Bueno, estamos aquí en el kilómetro 42 de la autopista Panamericana Sur y 48 de la antigua carretera al sur del Perú. Estamos aquí en el distrito balneario de San Bartolo y estamos con el candidato de Patria Segura, el señor Gilberto Mosquera. Gilberto, ¿cuáles son las propuestas electorales para tu distrito? Bueno, en esta oportunidad ofrecemos a los vecinos el tema de la transparencia, que es un distrito que ha sido golpeado por el tema de la corrupción. Ofrecemos el tema de la juventud y el deporte, promover lo que es la cultura y también promovemos lo que es la fortaleza de reducir el índice de violencia familiar en los hogares. Y obviamente las gestiones propias del distrito. ¿Qué pasa con el distrito de San Bartolo, que últimamente estuvo en la primera plana de los periódicos respecto a su alcalde, de usted, señor Jorge Bartelme, que ahora está condenando, que está purgando condena en las cárceles? No, no está purgando condena. Ahorita el señor se encuentra prófugo, no está detenido. Gracias. Así es. Y sí, es lamentable, ¿no? Es lamentable que la corrupción se mantenga y pretenda mantenerse a través, tal vez, de candidatos que quieran continuar con los proyectos estos anteriores, como la venta de terrenos, ¿no? Es lamentable, pero es la culpa, tal vez, de nosotros los vecinos que en algún momento hemos contribuido en esperar, recibir algo a cambio de un voto, ¿no? Lamentablemente en San Bartolo se ha vendido mucho la conciencia y ahora es la idea de votar a conciencia, ¿no? Y no esperar que nos compren, ¿no? En esta población, en este distrito de San Bartolo, ¿cuál es la población electoral? ¿Cuántos votos, cuántos sufran? ¿Con cuántos votos uno puede ser elegido promedio en este distrito? Ya que los balneeros del sur solamente cuentan mínimo con cinco regidores y son una población muy chica. Claro, al ser una población muy pequeña es vulnerable a acceder al tema de corrupción. Por ejemplo, en el 2002 ganó el señor Jorge Valterna con 400 votos, en el 2006 ganó con 700, en el 2010 ganó con 1.200 y en el 2014 ganó con 1.500. Hoy en día, perdón, ha habido 13 candidatos y 10, 8, ¿no? Hasta llegar hoy en día en el 2018 a 6 candidatos. Lo que indica que el alcalde que quiera ganar tendrá que ganar por lo menos con 2.500 votos. Con ese incremento que ha ido evolucionando a través de las últimas elecciones, en la cual nos sospecha que habrán votos golondrinos. Así es, a todos los... Lamentablemente no se puede identificar porque la Argentina no presta los mecanismos o las herramientas para poder ayudar a hacer un mapa térmico. En alguna casa no puede haber pedido Sánchez, Pérez, Quiroga, es imposible, pero lo hay. Hay porque se han prestado los residuos para el tema de las luces y de los cambios de NEIS y eso ocurrió en esta gestión saliente, ¿no? Pero bueno, las cosas se están dando por otro ángulo ya que no hay reelección, ya que no hay el jurado prohibido en el tema de las regalos y dadivas. Entonces, somos cinco candidatos, los cuales tres somos la fortaleza ahorita de candidatos fuertes, podríamos decirles, sin menospreciar a los nuevos. Que obviamente en San Bartolo hay un lema de derecho de piso, van a tener que hacerse conocidos poco a poco. Pero ya somos tres candidatos que está la contienda entre ellos, ¿no? Está la probabilidad de ganar. Díganos, ¿por quién hay que votar entonces el 7 de octubre y por qué hay que votar por el Chimerto? Bueno, un tema de transparencia, un tema de recuperar los valores y fortalecer la familia. Creemos que el vecino debe esta vez votar a conciencia y marcar la S, la S San Bartolo, la S San Bartolinos, que es lo que nos fortalece como vecinos. No es el alcalde, es el vecino. Un alcalde no gobierna solo, gobierna a la mano con los vecinos. Por eso queremos que se reduzca la corrupción y que los vecinos sean parte de este cambio. Por eso, Marta en la S. Gracias.